... Está con nosotros María Isabel Ambrosio Palos, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. María Isabel, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, María Isabel, casi cinco años al frente de la delegación, se renovaba ese cargo, ¿no?, hace poco, como quien dice, con la nueva estructura aprobada por el Gobierno andaluz, asume su delegación por primera vez las competencias en materia de Hacienda y Función Pública, así como las de Juventud y Mujer, los institutos de la Juventud y de la Mujer, al hacerse cargo también de las competencias de Presidencia e Igualdad. Y quería empezar por ahí, María Isabel, ¿qué supone esta reestructuración para su área, para su responsabilidad y qué finalidad cree que tiene el que se aúnen tantísimas responsabilidades? Bueno, todo esto surge después de la convocatoria de las elecciones autonómicas el 25 de marzo, en el que mayoritariamente los andaluces deciden optar por un gobierno progresista, por un gobierno en el que, de alguna manera, podamos ser ese referente que se estaba esperando y que podamos demostrar que hay una manera distinta de hacer las cosas, que hay una manera distinta de hacer política. Ese Gobierno está, a día de hoy, conformado por dos fuerzas políticas, por el Partido Socialista Obrero Español y por Izquierda Unida, y cuando estas dos formaciones políticas se sientan a ajustar un programa que esté vigente durante los próximos cuatro años, durante el mandato, uno de los elementos que se pone sobre la mesa es precisamente ese ajuste de lo que es la estructura de la Junta de Andalucía en las provincias. Eso, fundamentalmente, nos va a permitir el poder tener un mayor contacto, fundamentalmente, con el equipo de las distintas consejerías, y también nos obliga a hacer un esfuerzo mayor, porque el equipo se ha reducido fundamentalmente. Hemos pasado de ser trece delegados a ser seis delegados y un responsable de la oficina de la vicepresidencia en la provincia. En el caso de la delegación del Gobierno, como tú bien decías, esa reestructuración hace que tengamos que asumir competencias mayores de las que teníamos hasta ahora, que fundamentalmente era el área de representación con la consejería de presidencia y un área de trabajo muy vinculada a lo que se viene haciendo y las competencias que tenemos para con los ayuntamientos. Esas áreas se siguen manteniendo porque tenemos la representación de la consejería de presidencia e igualdad. Seguimos manteniendo la representación de la consejería de administración local, que es ese vínculo directo con los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y de relaciones institucionales. Seguimos manteniendo también justicia con interior, que en esta última etapa también había estado dentro de gobernación, y asumimos, como tú bien decías por primera vez, las competencias en materia de hacienda y administración pública. Son muchas tareas, pero son tareas que están muy vinculadas una a otra. Y yo entiendo que en este momento, fundamentalmente, el esfuerzo que había que hacer era en establecer esa reestructuración, en fortalecer el equipo técnico, porque seguimos contando con los mismos funcionarios, con los mismos trabajadores, y apoyándonos en ellos, porque no podemos tener otra herramienta de trabajo que no sea precisamente su colaboración y su esfuerzo a diario, y lo que se ha reducido es la representación política, con mayor esfuerzo, pero con el mismo compromiso, con las mismas ganas y con la misma responsabilidad que nos dieron desde el primer día todos y cada uno de los andaluces. Máxima representación de la Junta en la provincia cordobesa. Precisamente hablábamos de esa suma de esfuerzo, más y cabe que antes, y es que también desde la delegación se coordinan las delegaciones de la Administración Periférica, unas nombradas por el Partido Socialista, otras por Izquierda Unida, y precisamente le quería preguntar si está funcionando esa búsqueda de acuerdos, ese trabajo en equipo, entre unas siglas y otras, porque lo cierto es que hemos escuchado desde voces de la izquierda que decían que este pacto, que este gobierno de coalición, estaba poco menos que condenado al fracaso, y también hemos escuchado desde el Grupo Popular a Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido Popular Andaluz, decir que es el gobierno más radical de la historia de nuestra comunidad autónoma. Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando, y el gobierno de la Junta Andalucía se está esforzando en el día a día en cumplir con sus prioridades y con sus objetivos. Sus objetivos son la reactivación económica, el hacer frente a la crisis, y su prioridad son las personas y las familias que lo están pasando mal. Eso es lo que estamos demostrando en el día a día, dos fuerzas políticas que están comprometidas en el esfuerzo que hay que hacer desde lo público para seguir manteniendo derechos y prestaciones que a día de hoy se están poniendo en riesgo en otras comunidades autónomas, y que Andalucía está haciendo un esfuerzo titánico, si me lo permite, por mantener esas prestaciones y por mantener esos servicios que van dirigidos precisamente a aquellos que más lo necesitan. Yo creo que la valoración quien la debe realizar son los ciudadanos, tienen la oportunidad, porque además establecemos con ellos elementos de contacto y elementos donde evaluamos perfectamente qué impacto están teniendo las políticas que están llevando a cabo el gobierno de la Junta de Andalucía, y en ese sentido llevamos siete meses trabajando junto a dos fuerzas políticas que ya tenían costumbre, porque no es la primera vez que hemos gobernado conjuntamente en ayuntamientos, como es el caso de la capital o en diputaciones provinciales, como ha sido también en la provincia de Córdoba, con lo cual hay elementos comunes. ¿Qué es lo que hemos establecido desde el primer momento? Un documento, una hoja de ruta para poder trabajar durante estos próximos cuatro años, donde hay coincidencias, donde hay elementos que proponen cada una de las fuerzas políticas. Yo estoy muy satisfecha con el equipo con el que tengo que trabajar en el día a día, son hombres y mujeres que están comprometidos fundamentalmente con la necesidad y con las prioridades que tenemos hoy sobre la mesa, que no son pocas, donde tenemos que hacer un esfuerzo importante por atender las prioridades, y si me lo permites, con un elemento más. El hacer de la política un espacio de transparencia. Hoy, más que nunca, el ciudadano necesita conocer hacia dónde van las inversiones del gobierno de la Junta de Andalucía, qué hay detrás de cada una de las propuestas del gobierno de la Junta de Andalucía, a quién le mejoran el día a día, sobre quién repercuten y qué es lo que intentamos de alguna manera conseguir, que no es ni más ni menos, insisto, que acabar con esta crisis lo antes posible, reactivar una economía como en la cordobesa, que no está pasando por sus mejores momentos y todo esto, además, hacerlo sin olvidar a la gente que ahora mismo lo está pasando mal y que, desgraciadamente, esa bolsa de familias y de personas que están pasando por dificultades está creciendo. Hablábamos de la ciudadanía, precisamente ahora la clase política cuenta con un escollo añadido y es que, en general, sin señalar exactamente a nadie, pero en general es verdad que se lleva altas dosis de descrédito, de desconfianza, también están surgiendo muchos movimientos ciudadanos que dicen, además, tienen como lema primero que no se sienten representados por ningún partido político. ¿A qué debate de fondo debe llevarnos esto, aunque hablemos solo en el ámbito exclusivamente regional? Bueno, yo creo que la crítica en estos momentos, estando sometida al momento de debate político en el que estamos asistiendo, yo creo que nunca está de más. Pero sí establezco una máxima, la democracia se enriquece si hay partidos políticos fuertes y que representan los intereses de los ciudadanos. Por eso yo, sin duda, apuesto por un sistema como el que nos hemos dotado, en el que los partidos políticos tienen su espacio de representación, en el que los ciudadanos tienen las posibilidades de poder hacer una elección u otra atendiendo a un programa electoral. Eso también tiene el elemento de la autocrítica. Yo creo que estamos en una situación, el momento político así lo exige, en el que los partidos políticos, como esas formaciones regladas, tienen que hacer un esfuerzo también por mirar de frente a la ciudadanía y ser muy permeables a las necesidades que esos hombres y esas mujeres te están poniendo sobre la mesa, porque al final eres el elemento de representación y en el sentido en el que seas capaz de representar sus intereses y de establecer mecanismos para solventar sus dificultades, su apoyo va a ser mayor. Ese es el esfuerzo, la actividad política, una actividad voluntaria a la que nos dedicamos algunos temporalmente con un esfuerzo importante en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, pero insisto, donde el ciudadano es el que termina poniendo o quitando esa opción política y los hombres y las mujeres que están dentro de esa opción política. Que esas formaciones políticas, esos partidos políticos que conocimos a día de hoy tienen que retroalimentarse, tienen que, de alguna manera, abrirse a la sociedad, yo creo que esa es la garantía y esa es la gran riqueza que tiene un sistema democrático como el nuestro, pero sigo creyendo que la democracia se hace fuerte si los partidos políticos son fuertes y son representativos. Hablábamos antes, hace un momento, de esa sensación que puede estar recibiendo la población y es que, por un lado, nos encontramos como algo recurrente el recurso de la herencia cuando el gobierno hace alusión a la gestión de Zapatero, por otro lado, también nos encontramos que la Junta de Andalucía habla de las imposiciones que vienen desde el gobierno central. Realmente, cuando hablamos de autocrítica, deberíamos medir más la cantidad de veces o los momentos en los que los políticos hacen una reflexión y vuelven la mirada hacia otro lado o hablan de la causa de lo que estamos sufriendo y si realmente el grupo socialista en el ámbito andaluz conoce esa alternativa a esas medidas que propone el gobierno de Rajoy y a esa política de recortes. Bueno, yo no creo solo que las conozca, que la está practicando, está poniendo sobre la mesa un modelo completamente distinto a lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular en políticas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la atención a las personas fundamentalmente en dependencia. hoy estamos de alguna manera en paralelo a un debate político de primer orden como es lo que va a ser de la educación en nuestro futuro, donde nuestros hijos y nuestras hijas van a poder llegar con ese elemento de formación que significa la educación reglada. Y lo que tenemos sobre la mesa es una propuesta por parte del Partido Popular en la que se apuesta por la segregación entre los que necesitan más y los que necesitan menos para llegar a la meta. Estamos hablando de un adoctrinamiento en la relación a la prevalencia que se quiere poner sobre la mesa en una asignatura como es la educación en religión y además una sola religión que es la católica. No se hace tampoco un abanico de posibilidades. Ante eso la Junta de Andalucía y ante los recortes que se están realizando en muchas comunidades autónomas donde hay que volver a poner sobre la mesa la Junta de Andalucía es el único territorio de toda España en la que seguimos manteniendo la gratuidad en los libros de texto. La Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma que sigue apostando por un elemento tan importante que yo siempre me gusta explicarlo cómo es el transporte para los escolares. En el caso de la ciudad de Córdoba eso tiene menor incidencia pero para la provincia de Córdoba es un elemento fundamental para garantizar que los niños y las niñas de la provincia de Córdoba puedan concluir con su fase de formación obligatoria hasta el final del ciclo. La Junta de Andalucía es la única que sigue manteniendo bonificaciones para que niños y niñas puedan estar tanto en el aula matinal como en los comedores escolares. La única que sigue apostando por aquellos más jóvenes que en su día decidieron que dejaban la formación que dejaban la educación que apostaban por un contrato de trabajo jugoso en ese momento y mayoritariamente casi que en el entorno del sector de la construcción y que se han dado cuenta que ese no es el camino y que hay que volver a la formación porque la formación es la mayor herramienta que podemos tener para combatir el desempleo. Es la única que sigue teniendo las becas 6.000 o las becas de segunda oportunidad. Esa es la manera de contrastar las políticas. Esto no es una cuestión de autocrítica o de hacer debates y tú más sino en el día a día ver sobre la mesa qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía en materia de educación. El mismo ejemplo te podía poner en materia de salud. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo por mantener en Andalucía un sistema público universal gratuito y que llegue a todo el mundo. Esa no es la política de salud que nos estamos encontrando en otras comunidades autónomas o por parte del gobierno de España. Nuestra apuesta por lo público se hace fundamentalmente para mantener una cartera de servicio en la que tú me decías cómo podemos conocer cuál es la valoración que los ciudadanos hacen en materia de salud o de educación en cualquiera de las políticas. Esta es una de ellas. Las políticas de salud son las que están mejor valoradas por los ciudadanos porque a día de hoy hemos hecho un esfuerzo importantísimo para que desde cualquier centro de atención primaria lo que conocemos como centro de salud o cualquiera de los seis hospitales con los que contamos en la provincia de Córdoba tengan una relevancia importantísima para el ciudadano. Ese esfuerzo que se está haciendo por mantener esa cartera de servicio ese esfuerzo que se está haciendo por mantener el empleo público el numeroso profesionales que están al frente del servicio andaluz de salud ese es el esfuerzo que está haciendo Andalucía y que está contrastando en este momento con otro modelo que apuesta por la privatización que apuesta porque sea la empresa privada la que genere beneficios desde la salud y donde se está obligando de alguna manera que el ciudadano termine costeando muchos servicios que hoy estamos manteniendo como gratuitos en Andalucía. Por eso no es una cuestión solo de debate político es una cuestión de poner sobre la mesa modelos completamente distintos y en ese sentido es por lo que te recordaba yo creo que Andalucía está siendo a día de hoy vista también desde otros territorios de España desde otras comunidades autónomas como un modelo como una referencia en cómo desde lo público se puede seguir prestando servicios de calidad como en el caso de educación como desde lo público se pueden seguir prestando servicios para todo el público y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo importantísimo y cómo hay otra manera de hacer las cosas y hay un modelo distinto que favorece fundamentalmente a la gente que lo está pasando mal. Y en momentos tan convulsos se está sabiendo trasladar al ciudadano porque estamos en una coyuntura en la que incluso propuestas distintas no se ven parece que los árboles de alguna forma nos dificultan el camino. Nos cuesta trabajo algunas veces estos elementos que necesitan de una conversación más larga de un desarrollo con muchos más datos y de poder hacer muchas más comparativas al final el ciudadano lo note pero yo creo que a día de hoy si haces una encuesta yo creo que todo el mundo sabe perfectamente identificar qué gobierno qué partido político ha sido el que ha hecho que tengamos que pagar a día de hoy muchos de los medicamentos cuando nos acercamos una farmacia qué partido político es el que está poniendo en duda que una asignatura como educación para la ciudadanía se siga prestando y que se haga una apuesta más por la religión católica que por conocer un documento que yo creo que es de muchísima utilidad como es la constitución española si hace una encuesta yo creo que todo el mundo conoce que las dificultades por las que están pasando a día de hoy fundamentalmente muchísimas mujeres que estaban ejerciendo como cuidadoras de dependientes y que hasta agosto tenían la posibilidad de cotizar a la seguridad social porque lo que ellas estaban realizando no era un trabajo era un empleo quién le ha puesto impedimentos para seguir cotizando a la seguridad social o quién le ha puesto impedimentos para que la cuantía que llegaba precisamente para que se pudiera dedicar a esa tarea se haya rebajado sustancialmente luego hay otros elementos en los que cuesta más trabajo identificar cuál es el proyecto político o cuál es el partido político que está detrás de esas medidas pero yo creo que el ciudadano es inteligente y cuando le toque tomar decisiones y cuando ha tenido que manifestarse o cuando ha tenido que reivindicar que esas políticas no le gustan lo ha hecho con toda normalidad y sabe perfectamente donde hay un gobierno que está apostando con muchas dificultades pero que está apostando por mantener los servicios públicos y donde hay un gobierno como es el gobierno de Mariano Rajoy donde continuamente y además fundamentalmente y eso yo creo que es lo que le está doliendo al ciudadano de a pie que está haciendo justo lo contrario de lo que vino a contar cuando se presentaron a las elecciones del Partido Popular venían con un programa electoral que no están cumpliendo y esa decepción yo creo que el ciudadano la tiene muy a flor de piel y va a saber manifestarlo en cualquier momento y podríamos dar un paso más allá porque voces de su propio partido han llegado a decir que se está buscando la asfixia financiera de la Junta por motivos no relacionados con la crisis sino por motivos políticos o ideológicos es decir que la crisis aquí estaría actuando fundamentalmente como pretexto esto creo que incluso lo ha tuiteado el propio Rubalcaba bueno el gobierno de la Junta de Andalucía está encontrando algunas dificultades y yo espero que eso es lo que queda de año podamos solventarlo para garantizar que esa petición que hizo del fondo de liquidez autonómica llegue en las mismas condiciones andalucía que ha llegado al resto de los territorios como confío en que el diálogo y los criterios se pongan sobre la mesa y podamos llegar a un acuerdo creo que no hay que insistir pero si hay un elemento donde hay un dato ya que está contrastado y es la aportación que hace el gobierno de España a que se siga desarrollando con las mismas garantías la ley de dependencia ha habido un recorte del 70% de los recursos que llegaban desde Madrid para que Andalucía pudiera seguir manteniendo esas prestaciones prestaciones económicas a esos cuidadores no profesionales o la ayuda a domicilio o la oferta de plaza en residencia para los dependientes que eligen esa opción eso que no deja de ser un recorte importantísimo y que supone un número importante también de euros nos está provocando una asfixia económica porque el esfuerzo que quiere hacer el gobierno de la Junta es precisamente el de mantener esas prestaciones pero mantenerla con un 70% menos del presupuesto es muy difícil entonces no se deroga la ley que podía ser la decisión más valiente en un momento dado si no se apuesta por esa política la que debería de realizar en un momento dado el gobierno del Partido Popular pero se corta el grifo de la financiación para que esa política se lleve a efecto ese es uno de los ejemplos de cómo sin poner a las claras cuál es tu actuación sobre la mesa terminas condicionando la relación de otras administraciones en este caso como es la Junta de Andalucía en la prestación de esos servicios que van directamente al ciudadano y a algunos ciudadanos que además son especialmente sensibles a tenor precisamente de ese reparto de esa adjudicación del fondo de liquidez autonómica replicaba el Partido Popular que precisamente está pensado para aquellas comunidades autónomas que tienen mayor deuda o mayores problemas Ese puede ser también otro elemento de discriminación a Andalucía no le está llegando la cantidad que se solicitó precisamente acogiéndose a ese argumento de que tienen menos deuda Yo creo que no se puede primar a quien lo ha hecho peor debería de primarse a quien ha hecho un mayor esfuerzo porque la deuda no se le vaya de las manos y ese es el caso de Andalucía que a lo largo de los años de crecimiento económico fue capaz de saldar su deuda de ponerla en mejores condiciones y de rebajarla cuantiosamente pero es verdad que hay una realidad con la que estamos conviviendo todas las administraciones y es la rebaja sustancial en los ingresos que nos llegan a la administración y la Junta de Andalucía no podía estar al margen de esta situación se han rebajado considerablemente los ingresos que llegan a la Junta de Andalucía y eso nos está de alguna manera impidiendo el poder cumplir con el calendario de pagos que teníamos tanto con proveedores como con corporaciones locales como con otras instituciones con las que colaborábamos en programa por ese motivo es por el que la Junta de Andalucía se acoge a ese fondo de liquidez por ese motivo es por el que la Junta de Andalucía en la misma responsabilidad que lo hacen el resto de las comunidades autónomas solicita esa ayuda que no es una ayuda gratis que es un fondo de liquidez que Andalucía va a tener que devolver con unos intereses como no podía ser de otra manera pero que son en mejores condiciones que poder obtener ese dinero a día de hoy en el mercado de la finanza por eso es acogernos a ese fondo de liquidez con la responsabilidad y con la seriedad con la que hemos demostrado en todo momento a la hora de elaborar las cuentas públicas con ese compromiso en no superar la cifra de déficit que se nos ha exigido desde el Gobierno de España pero con esa misma responsabilidad también podemos de alguna manera reivindicar que necesitamos ese fondo de liquidez que le vamos a dar un buen uso que además para el pago a proveedores y para el pago de aquellos elementos que están pendientes de cobro fundamentalmente desde la Junta de Andalucía y que vamos a devolverlo y vamos a utilizarlo razonablemente cuando hay dificultades es cuando uno tiene que acogerse a este tipo de ayuda con el compromiso por supuesto de devolverlo y de hacer una buena gestión de ese dinero que es dinero público que es dinero que hay que devolver y que lo vamos a empeñar precisamente en solventar las dificultades por las que estamos pasando Le pregunto ya a Isabel por los presupuestos de la Junta para 2013 cuyo dictamen sobre el proyecto de ley era aprobado esta semana estamos en los días claves ¿está satisfecha a pesar de las dificultades a pesar del momento que vivimos con ese resultado con lo que se va a poder presupuestar con la distribución de las partidas ¿siguen primando las políticas sociales? Bueno es un presupuesto que en un momento de dificultad económica como en el que estamos hace una apuesta importantísima por atacar la crisis económica por generar riqueza y fundamentalmente empleo donde hace un guiño importante a lo que es su batalla contra la pobreza y la exclusión social y es un presupuesto social como lo ha sido siempre cada vez que la Junta de Andalucía con partidos políticos que son progresistas y que creen que las políticas sociales tienen un espacio importante dentro del presupuesto lo que han puesto sobre la mesa hay tres ejes fundamentales en este presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2013 el que tiene que ver con educación el que tiene que ver con salud y el que tiene que ver con el apoyo a los ayuntamientos y te decía lo del apoyo a los ayuntamientos porque es fundamental que en esto generemos inercia todas las administraciones estamos sufriendo la misma situación todas las administraciones somos conscientes de que la prioridad y el objetivo fundamental es la generación de empleo porque esa es la necesidad que nos están pidiendo que solventemos los ciudadanos por eso en este presupuesto hay partidas en las que dirigimos financiación a los ayuntamientos precisamente para que puedan abordar los problemas que les llegan de primera mano desde los ciudadanos hay una financiación que viene directamente a los ayuntamientos que el reparto es proporcional al número de población al que nosotros denominamos Patrica la participación en los tributos de la comunidad autónoma donde en este presupuesto se sigue manteniendo la cifra de cerca de 47 millones de euros para la provincia de Córdoba esa financiación permite que los ayuntamientos hagan también sus propias propuestas donde quieren gastar ese dinero y hacia qué programa los quieren derivar hay un apartado también que es el del Profea el que comentábamos que tiene que ver mucho y está vinculado a las campañas agrícolas que tenemos en marcha en la provincia de Córdoba y que ese complemento a las campañas agrícolas se hace precisamente para muchos trabajadores que a día de hoy desgraciadamente están desempleados del régimen agrícola con lo que hemos conocido siempre como el PER el programa Profea esas cuantías por parte de la Junta de Andalucía se siguen manteniendo es dinero que llega a cada uno de los ayuntamientos para hacer pequeñitas obras para contar con desempleados del régimen agrícola que puedan de alguna manera complementar su renta hay hoy por primera vez en el presupuesto de la Junta de Andalucía un programa de ayudas de emergencia social y es para que esas dificultades por las que están pasando muchas familias y que llegan de primera mano a los ayuntamientos los alcaldes y alcaldesas puedan tener algún instrumento para solventarlas son 60 millones de euros los que vamos a destinar a este programa y un programa fundamental que a día de hoy está dando unos resultados muy positivos como es el del salario social el salario social es un instrumento al que acuden aquellas familias que están ya desesperadas que han dejado de cobrar cualquier tipo de prestación que tienen cargas familiares tras ello y que las necesidades básicas tienen que cubrirla para que sepan para que conozcáis un dato a lo largo del año 2012 la provincia de Córdoba han sido 11 millones de euros los que hemos destinado a este programa hemos sido capaces de llegar a más de 5.000 familias cordobesas que estaban en esa situación ya de riesgo de exclusión social esa partida es de las que se amplían en el presupuesto del 2013 con lo cual teniendo en cuenta que también hay que establecer elementos para la formación de cara al futuro para te decía no creo que haya instrumentos mejor que el de la formación para batallar contra el desempleo una generación bien formada tiene muchas más oportunidades en el futuro y sabiendo que no es un presupuesto de la infraestructura estábamos acostumbrados algunos años al que el presupuesto se medía en relación a las infraestructuras y a la inversión que venía prevista de las manos de esas infraestructuras para la provincia la situación yo creo que nos hace tener que poner los pies en el suelo lo que tenemos que en este momento que priorizar es la situación por la que está pasando la gente las personas las familias con dificultades y el presupuesto de la Junta de Andalucía da respuesta desde los distintos avenicos desde la salud desde educación desde dependencia desde salario social desde el apoyo a los ayuntamientos y desde el esfuerzo en las políticas activas de empleo para poder hacer mucho mejor el día a día de muchas personas que lo están pasando mal cuando hablamos de personas que lo están pasando mal pues nos viene a la cabeza rápidamente la situación de los desahucios ese real decreto ley y lo hemos dicho aquí varias veces al final no ha contentado prácticamente a nadie y a algunos no solo partidos políticos sino todo el movimiento social que ha unido además al ámbito ciudadano incluso al ámbito judicial hablan de esa iniciativa de esa legislación popular de esa nueva propuesta según la cual pues se podría por fin dar carpetazo y cambiar o volvernos más europeos en cuanto a la relación que existe entre el propietario la vivienda ya hemos hablado aquí en Córdoba TV de la ley hipotecaria de la ley de enjuiciamiento civil me imagino que en este aspecto desde la Junta de Andalucía pues se puede hacer poco más o si hay un margen de maniobra podemos sobrecompensar de alguna forma a todas esas familias que se quedan fuera de esa moratoria de dos años bueno ante esta situación la Junta de Andalucía tiene competencias que no tienen que ver nada con la modificación de la norma yo creo que hemos perdido una oportunidad por parte del gobierno de España y dentro del debate que se ha suscitado en el Congreso de los Diputados de hacer una reforma valiente y atendiendo a las necesidades y a las circunstancias por las que están atravesando muchísimas familias pero siendo consciente de que esa tarea no corresponde nada más que al propio gobierno de España la Junta de Andalucía lo que se ha puesto en marcha son instrumentos para poder ayudar y acompañar a aquellas familias que están pasando por dificultades y es que la situación económica y la nueva perspectiva que tienen las entidades financieras nos están haciendo convivir con una situación que era ajena totalmente al día a día hasta ahora el que tú puedas perder tu vivienda por impagos por las dificultades económicas que está atravesando una familia que su economía era completamente distinta hace dos años y medio nos hace tener que actuar y nuestra actuación es con la constitución de esas oficinas para que pueda sentirse el ciudadano acompañado para que se le pueda informar en todo momento para que hagamos también las veces de intermediación ante las entidades financieras para provocar una solución y yo creo que tenemos ya algunos ejemplos sobre la mesa donde ante la única posibilidad del desahucio de una familia de lo que hasta ahora era su vivienda se ha podido negociar un alquiler social para poder garantizar que esa familia se mantiene con una perspectiva en el tiempo para que se pueda mejorar sus circunstancias económicas y yo creo que todos somos conscientes de que aquella persona que está pasando por esta dificultad lo primero que quiere es poder pagar poder asumir sus deudas y poder concluir con esta pesadilla que en muchos casos son situaciones muy dramáticas las que hemos llegado esa va a ser la labor de la Junta Andalucía la apuesta por la vivienda pública por mantener ese elemento que nos constituya tú decías bien exige también un cambio de mentalidad Andalucía y España sigue teniendo esa sensación de que si no eres propietario de algo parece que estás desubicado ese elemento de la vivienda en Europa se vive de otra manera con régimen de alquiler con un abanico de posibilidades muchísimo más amplio pero bueno yo creo que las tendencias están también para poderlas cambiar en un momento dado ahora de lo que se trata es de solventar un problema de solventar una situación dramática por la que están pasando algunas familias y en ese sentido el apoyo de la Junta Andalucía es constante y va a seguir siendo si me lo permites también contundente y lo que tendremos es que buscar fórmulas para que desde lo público podamos tener un parque de vivienda lo suficientemente amplio lo suficientemente goloso como para que se haga una apuesta mayoritaria a partir de ahora por el régimen de alquiler por encima del régimen de compra pero la necesidad fundamental es la de actuar y eso es lo que estamos haciendo Miguel Ángel Heredia coordinador de la interparlamentaria del PSOE en Andalucía resaltaba hace unos días la negación por parte del gobierno de conceder ese plan de empleo si a esto le añadimos que en noviembre registraba un nuevo récord en cuanto a cifras de paro que ya sobrepasamos los 23.000 en número de desempleados ese plan de choque por el empleo se hace más que necesario es una ampliación del plan de oportunidades laborales de Andalucía el hola pero es muchísimo más porque transversalmente afecta a muchísimas áreas bueno el plan de choque que pone en marcha el gobierno de la Junta de Andalucía y que alguna de sus actuaciones ya la hemos visto a lo largo del año 2012 nace de la necesidad yo creo que no me equivoco si digo que la Junta de Andalucía es el único la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha planes de empleo de este tipo tenemos algunos antecedentes como fueron los programas Proteja el del 2009 y el del 2010 y también uno de los que van vinculados al plan de choque como es el plan de oportunidades laborales en Andalucía se trata fundamentalmente de invertir en la provincia de Córdoba 41 millones de euros a lo largo del 2012 y 2013 con la generación de hasta mil puestos de trabajo y 65.000 jornales de trabajo en el campo tiene tres pilares fundamentales tú recordabas el plan de oportunidades laborales en Andalucía se trata de mejorar de adecuar de ampliar equipamientos educativos que tenemos en toda la provincia de Córdoba y que con la mejora de los equipamientos educativos estamos generando empleo fundamentalmente en el sector de la construcción que es donde teníamos verdaderas dificultades durante estos últimos meses hay un segundo apartado que tiene que ver con lo que hemos denominado el empleo verde el trabajo en zonas forestales y en monte público con la mejora también de una infraestructura tan fundamental como son los caminos rurales y hay un tercer pilar que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas el de la rehabilitación de las viviendas si me permite además que cumple casi que dos objetivos por un lado estamos mejorando las viviendas de muchas personas que están pasando por dificultades eliminando barreras arquitectónicas o mejorando las condiciones de los servicios básicos y estamos generando a su vez empleo en pequeñitas empresas de carácter local fundamentalmente que son a las que van derivadas precisamente este tipo de reformas esa va a seguir siendo la apuesta el de poner sobre la mesa planes de choque planes que busquen la generación de empleo con todas las dificultades y siendo conscientes de que esto no lo resuelve del todo pero que mejora las condiciones fundamentalmente de aquellos desempleados de larga duración desempleados del sector de la construcción que lo están pasando mal y sobre todo el trabajo en el campo en el monte público tirando de la lista de los desempleados agrarios que bueno además teniendo en cuenta las circunstancias que vamos a tener en esta campaña de recogida de la aceituna donde se ha mermado hasta casi un 54% la capacidad de la cosecha de esta temporada y que eso va a tener también una incidencia importantísima en la rebaja de las peonadas y de los jornales de trabajo que se puedan realizar en el campo porque es un elemento más para poder solventar para poder hacer de colchón que amortigüe esa situación por la que están atravesando muchísimas familias Hablamos Isabel si le parece ya de la relación con el Ayuntamiento de Córdoba precisamente ayer salían adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba para 2013 lo hacían con la oposición eso sí del resto de las formaciones políticas en concreto Juan Pablo Durán presentaba tres enmiendas las tres eran rechazadas por el Partido Popular para favorecer la creación de empleo ¿está usted de acuerdo con que estos presupuestos no apuestan lo suficiente o como deberían por esta creación de empleo porque esto contradice lo que se está diciendo desde el Grupo Popular? Bueno yo he hecho en falta que haya partidas dentro del presupuesto municipal que incidan más sobre la situación por la que está atravesando la ciudad de Córdoba en donde las cifras del desempleo nos siguen asombrando mes a mes donde se sigue ampliando esas dificultades por las que están pasando muchos cordobeses y cordobesas para poder encontrar un empleo en ese sentido yo creo que el debate político se tiene que conciliar en torno al Ayuntamiento y a los grupos políticos que tienen representación en el mismo y nuestra relación como Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Córdoba se eleva de lo que es la aprobación de esos presupuestos hay elementos en los que estamos obligados a ponernos de acuerdo la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Córdoba como lo ha venido haciendo hasta ahora tiene compromisos tiene programas tiene proyectos que estamos intentando que salgan adelante y desde la colaboración institucional desde esa lealtad entendiendo en todo momento qué es lo que le corresponde a cada una de las instituciones en las que vamos a seguir trabajando hemos puesto propuestas sobre la mesa seguimos teniendo elementos en los que colaboramos Ayuntamiento y Junta de Andalucía y esa va a ser nuestra manera de entendernos con el Ayuntamiento de Córdoba con la Diputación y con el resto de los ayuntamientos con los que cuenta esta provincia la Junta de Andalucía está para mejorar aquello en lo que le compete en colaborar con el resto de las entidades locales en las competencias que asumimos o que podemos compartir y para poner en marcha esos proyectos que interesan a los municipios y que mejoran fundamentalmente la calidad y los servicios que podamos prestarle a los ciudadanos Isabel al inicio de este nuevo ciclo de este gobierno al que hacíamos referencia antes del nuevo gobierno regional decía que había que digamos dar más fluidez a la comunicación con el ayuntamiento y había que solucionar algunas asperezas iniciales estamos ya en esa órbita estamos ya en esa fase se está produciendo esa comunicación de una forma adecuada Bueno yo no tengo quejas de mi nivel de interlocución con el ayuntamiento de Córdoba en el día a día y de manera privada se realizan muchísimas cuestiones porque esa es nuestra responsabilidad ir solventando los temas y cuando los grandes elementos de inversiones o de proyectos se ponen sobre la mesa más allá de cuál pueda ser la opinión de partida de cada una de las instituciones yo creo que en ambos lo que buscamos es fundamentalmente buscar el acuerdo buscar el consenso ese es nuestro día a día y yo en eso insisto no tengo quejas de mi nivel de interlocución ni con el ayuntamiento de Córdoba ni con el resto de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba ni con otras instituciones como son la diputación provincial o la subdelegación del gobierno siendo conscientes de que hay que tener también un respeto hacia cuál es ese punto de partida que tenemos cada uno y que atendiendo a los criterios y a los principios que defendemos podemos discrepar en un momento dado pero yo creo que se hace un esfuerzo a diario para buscar esos elementos que nos unan por encima de lo que nos diferencia un ejemplo de que en la última década esto no ha sido fácil por un lado o por otro pues son los más de diez años que llevamos oyendo hablar de ese proyecto de centro de convenciones y exposiciones en un momento en el que además la ciudadanía parece que no está tan preocupada por este asunto que evidentemente sea beneficioso pero claro nos ocupa más y nos preocupan más cuestiones más acuciantes como la vivienda por ejemplo o el empleo ¿qué sentido puede tener el que vuelva este tema a la luz? ¿por qué estamos ya más cerca de una resolución? y también le quería preguntar si esas soluciones transitorias de las que usted hablaba en una entrevista concedida creo si no recuerdo mal a Diario Córdoba hace unos meses son por las que apuesta hoy día la Junta digamos apurar un poco más y pensar en la economía que tenemos bueno la situación económica exige el que tengamos que readaptar algunos de los proyectos que estaban previstos para la ciudad de Córdoba y ese es el ejemplo del centro de congreso la Junta de Andalucía lo que ha puesto sobre la mesa es una propuesta que es razonable en el tiempo que es sensata si me lo permite la expresión con la inversión que necesita realizar y es la de la ampliación y la reforma del actual Palacio de Congreso el que está ubicado en la calle Torrijos que además es propiedad de la Junta de Andalucía ¿por qué esta propuesta sobre la mesa? porque el sector necesita tener un equipamiento moderno un equipamiento eficaz que cumpla fundamentalmente con la función que venía realizando y que ese sector del turismo de congreso de la actividad en cuanto a exposiciones y reuniones no debe de pararse en la ciudad de Córdoba pero somos conscientes de que se necesita una instalación mucho más moderna sin tener que renunciar a lo que era un gran proyecto para la ciudad de Córdoba como era el centro de congresos en la parcela de Miraflores necesitamos poner una solución transitoria sobre la mesa y eso es lo que ha venido a hacer la Junta de Andalucía poner una solución que se resuelve en poco tiempo con poco dinero y que cumple perfectamente los objetivos a corto plazo la consejería de turismo y comercio está en este momento elaborando las distintas posibilidades que hay sobre ese palacio de congreso sobre lo que es el edificio y qué mejoras se podrían realizar para poder ampliar sus instalaciones y modernizarlas fundamentalmente a lo largo del mes de diciembre yo creo que ya en estos próximos días van a verse ya un proyecto concreto para ponerlo sobre la mesa y poderlo debatir poderlo consensuar con los sectores económicos y empresariales que están detrás de esta actividad porque al final se trata de ceder un espacio para que pueda seguir teniendo actividad empresarial para que haya generación de riqueza y para que el turismo y el comercio que son los dos sectores que se pueden beneficiar de la actividad de congreso puedan estar en mejores condiciones ante esa propuesta yo me he encontrado con un sí por parte del Ayuntamiento de Córdoba no me he encontrado con ninguna dificultad ellos entienden que puede ser perfectamente posible una solución transitoria como la de la ampliación del centro de congreso y con eso me quiero quedar con la mayor luego ya los matices los discutiremos en otro momento y conforme se vaya solventando la primera que tiene que ser el poner un proyecto sobre la mesa el consensuarlo con los sectores económicos y empresariales que se van a beneficiar de la mejora de esa instalación pero nos tocaba mover fichas desde la Junta de Andalucía llevamos ya viendo desde hace muchos meses que le damos vuelta a un equipamiento como era el del centro de congreso de Miraflores donde no terminamos de resolver absolutamente nada y donde la Junta de Andalucía había comprometido hasta 18 millones de euros en esa inversión no es ese el proyecto por el que apuesta el Ayuntamiento de Córdoba respetamos que no sea ese el proyecto pero debemos y estamos obligados a actuar actuamos con un equipamiento que es de titularidad de la Junta de Andalucía en un proyecto que necesita relativamente poca inversión son dos millones de euros los que están recogidos en el presupuesto de la Junta de Andalucía para acometer esta obra y en un plazo razonable de tiempo de manera que en el 2014 a principios del 2014 podamos tener perfectamente reformado y modernizado ese palacio de congreso y Córdoba pueda seguir siendo ese elemento en el mapa en el que se pueden celebrar congreso y además en un espacio y en un entorno que es totalmente envidiable a día de hoy yo creo que no hay ninguna ciudad que cuente con un centro de congreso justo dentro de un casco histórico y además declarado patrimonio como es el caso de Córdoba eso es lo que tenemos que poner en valor eso es lo que tenemos que reforzar con una actuación rápida ágil en el tiempo y que no exija una inversión grande que en este momento no nos podríamos permitir espero que ese consenso y ese encuentro del entendimiento si se produzca por ejemplo en ese metrotren que ya está ahí sobre la mesa Elena Cortés la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía hablaba precisamente de que hacía falta que estuvieran las tres partes esperemos que eso sea posible como todavía es muy pronto para pronunciarse aunque José Antonio Nieto el alcalde de la ciudad ya ha dicho que puede estar ahí para 2013 no sabemos si tan pronto pero bueno esperemos que al menos no se enquiste como la situación con el centro de congreso si le quería preguntar Isabel porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo por las obras de la Ribera que por fin parece ser que los cordobeses las cordobesas y por supuestísimo los turistas van a poder disfrutarlas de hecho está previsto entre el 17 y el 23 y además haciéndolo coincidir con la entrega del edificio de recepción de visitantes esa inauguración oficial no tenemos fecha todavía perdón no tenemos fecha todavía pero va a ser de manera inminente la obra está concluida solo queda una actuación muy pequeñita dentro del centro de recepción de visitantes para podérselo ya entregar al ayuntamiento de Córdoba que es el que va a hacer uso de ese edificio y para ponerle la guinda a una inversión importante no solo en lo económico sino también en el tiempo yo creo que cuando tengamos oportunidad de ver las imágenes de qué foto teníamos en Córdoba antes de actuar sobre el Puente Romano sobre la Calahorra sobre el Arco del Triunfo o sobre el espacio de la Ribera y lo que tenemos a día de hoy yo creo que lo vamos a valorar mucho más y no solo por los cordobeses que tenemos la posibilidad de andurrear por aquella zona que además es de lo más apetecible sino porque esa foto forma parte también de la imagen que muchos turistas que muchos vecinos de otras zonas vienen y vienen a ver de Córdoba precisamente ha sido una actuación importantísima y que yo creo que viene a mejorar y a embellecer aún más una zona especial que tenía Córdoba y que necesitaba de esa actuación sin cerrar fechas porque es muy complicado a día de hoy poderle poner día y hora pero va a ser una actuación que va a estar concluida de manera inminente y de la que vamos a poder seguir disfrutando porque además es una obra en la que si hay alguna singularidad que a mí me gusta destacar es que se ha hecho posible con la convivencia de los vecinos no solo de los que viven en aquel entorno sino de los muchísimos turistas y visitantes que seguían estando presentes en aquella zona de la ciudad de Córdoba con muchas incomodidades con algunas dificultades que otras pero se ha hecho posible y eso ha sido gracias fundamentalmente a los magníficos profesionales que se han hecho cargo de la obra desde el primer momento con Juan Cuenca a la cabeza y que han hecho posible no solo que hoy nos encontremos lo que nos encontramos sino que además lo podamos disfrutar durante muchísimo tiempo un proyecto muy ambicioso que efectivamente también ha contado con la paciencia de la población y por supuesto de la turística también sin duda bueno Isabel nos tenemos que despedir ya pero le quería agradecer su visita hoy aquí bueno esperamos contar con usted poder seguir hablando con su delegación en los próximos meses aquí en Córdoba TV disponibilidad dentro de las posibilidades que me da la agenda total y absoluta para vosotros y yo creo que programas como este nos permiten el poder adentrarnos un poquito más en el día a día de lo que realizan los que nos dedicamos a la actividad política los que estamos al frente de las instituciones que somos gente con piel con carne y con hueso que nos agobiamos cuando vienen momentos difíciles pero que tenemos el reto todos los días de mejorar las muchas dificultades por las que estamos atravesando en estos momentos muy bien pues muchísimas gracias Isabel Ambrosio delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba gracias y hasta muy pronto muchas gracias a vosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!